Este es un plan bolivariano 2017, esto ya lleva cuatro años y eso demanda una inversión que la hemos ejecutado estos cuatro años, no solamente en beneficio de los atletas de Santa Cruz sino también los atletas de Bolivia, porque nosotros también somos Bolivia. No podía ser de otra manera que ya cuando faltan dos o tres meses para los Juegos Bolivarianos aún por la crisis por la que estamos pasando, dejemos de darle ese apoyo o cortemos nuestro plan. Entonces se han hecho todos los esfuerzos para que esto siga adelante y gracias a la unión entre todos y al apoyo entre todos, pues estamos llevándolo adelante. Ahora, ¿en qué consiste un campamento? No solamente es entrenar y competir, también evaluar a los deportistas en lo físico, en la parte antropométrica, las mediciones, masa grasa, hueso, músculo, etc., pesos residuales, la parte líquida, sino también hablar sobre la parte nutricional, hablar sobre la parte psicológica y para ello hemos reunido a un grupo de expertos, de profesionales, el apoyo de la Universidad Evangélica de Bolivia también que por un convenio con la gobernación nos presta este tipo de servicios, nos da una información que luego los entrenadores, los dirigentes, tienen que utilizar, evaluar y aplicar para hacer las correctivas correspondientes. Esa es la forma de trabajar, así lo hacemos con todas nuestras disciplinas y a nosotros no solamente nos satisface, sino nos enorgullece el hacerlo en este momento con el racket. Recientemente lo hemos hecho en varias oportunidades con el taekwondo, vienen otros campamentos. Con la crisis hemos optado por hacer campamentos departamentales, ¿para qué? Para que nuestros deportistas cruceños estén en constante competición, a lo cual estamos invitando a los mejores de Bolivia, o sea, a la selección Bolivia, para que también tengan esta oportunidad y podamos llegar a las competiciones internacionales en buenas condiciones. Esas son las medallas que va a tener Bolivia y nos enorgullece mucho hacer ese aporte.